Por estos días la educación virtual es la única o la mejor opción para muchas personas y es que vea las ventajas que tiene según destaca el centro de formación y capacitación Sopeña. Comodidad, usted puede estudiar desde su casa u oficina, crear sus propios horarios de estudio e ir al ritmo que requiera. Ahorro de tiempo porque tiene que hacer menos desplazamientos, de dinero porque muchas veces la educación virtual es más barata que la presencial y también de energías porque se expone a menos carreras y estrés. Estímulo, ya que la educación virtual tiene mucho de autoaprendizaje, lo incentiva a investigar por usted mismo y a profundizar conocimientos por sus propios medios. Disciplina, usted se verá obligado a organizarse mejor, a crear y respetar sus propios horarios y a meterle ganas si es que quiere avanzar en su plan de estudios. Y calidad, ya que muchas instituciones tienen profesores muy buenos, una plataforma muy completa y además material digital variado para garantizarle una buena formación. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.